Marisol Venegas, titular de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, presentó su renuncia al gobernador Carlos Joaquín para hacerse cargo como rectora de la Universidad del Caribe en Cancún, en sustitución de la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, quien rindió su último informe destacando los logros en sus cuatro años al frente de la Unicaribe. Marisol Venegas Pérez se desempeñó como secretaria de Turismo desde el inicio en la administración del gobernador Carlos Joaquín en 2016, siendo esta una de las responsabilidades con mayor peso para la entidad, debido a la labor tan importante que desempeña el sector de viajes en Quintana Roo. Quedará como encargado de despacho el maestro Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de Promoción y Operación Turística de Zona Norte. Además de concretar importantes proyectos mostró la importancia de trabajar día a día, ya que el turismo nunca se detiene. Asimismo resultó ser un excelente líder en el sector, promoviendo siempre la política pública y sus cuatro pilares, confianza, certeza, unidad y verdad. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!